¿Cómo están? Bienvenidos al Hogar Santísimo, citas con Dios. Y hoy les quiero contar mi experiencia como un joven creyente más, como cualquiera de ustedes que está viendo este video. Para contarles mi testimonio, mi experiencia, mi vivencia personal, quiero centrarme en tres puntos. El primero de ellos es la fe, el segundo de ellos es la oración y el tercero es aceptar a Dios. Hablemos de la fe. La fe es algo inexplicable naturalísticamente, es algo que la ciencia no puede definir. Y bien lo dice la Biblia en Hebreos 11, la fe es el fundamento de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es algo que mueve a las personas. En ese capítulo, Hebreos 11, explican cómo a través de la historia de la Biblia, cada pasaje, cada sujeto se ha involucrado en la Biblia, se ha movido por la fe. Por la fe ha pasado todo, por la fe estamos aquí. Y no podemos no reconocer al Señor, nuestro Dios, no podemos obviar que hay un poder superior respecto de nosotros. El ser humano es espiritual por naturaleza. El ser humano va a buscar siempre explicar por qué pretende y existe un mundo. La ciencia está, pero la espiritualidad del hombre es irrenunciable. Y bien tú puedes creer en Dios o no creer en una religión específica, pero la fe, la fe, es algo inexplicable. Y es algo que como joven he sentido toda mi vida. Gracias a la fe he podido llegar hasta donde estoy, he logrado un cierto éxito académico, he conseguido. Y es que es gracias a la fe que el día de hoy yo puedo decir que estoy acá sentado, porque estoy muy agradecido con Dios. Y todos los días me arrodillo a orar desde que tengo tal vez 10 años, desde que mis papás me enseñaron a orar. Y orar es hermoso. Y acá relaciono con el segundo punto que quería tocar. Orar es muy importante para nosotros. Lastimosamente la sociedad quiere hacer ver la creencia como algo malo. La creencia es normal, es natural al ser humano, independientemente de la religión. Y yo te quiero contar, gracias a la oración que yo hago todos los días, mi vida es tranquila. Mis problemas los descargo en Dios. Y Él me escucha, y a ti te escucha, Él los escucha a todos. Y no podemos negar que la oración no solo relaja, sino que nos vincula en una relación de amor con Dios. Porque eso es lo que tenemos que buscar, el amor. Dios es nuestro amigo, Dios es nuestro Padre, es el Señor Todopoderoso. Y amarlo, y orarle, y agradecerle todos los días porque tienes vida, porque tienes comida, porque tienes techo, porque tienes padres. Eso es la oración. La oración no es su misión. La oración es agradecimiento. La oración es amor. Es hablar con tu amigo más grande, el único que te conoce en todo el mundo. En toda la tierra nadie te conoce mejor que Dios. Porque Él te trajo al mundo. Él te hizo quien eres, te dio tus habilidades, tus conocimientos y tus debilidades. Él conoce tus pecados. Porque todos hemos pecado porque somos humanos. Es imposible no aceptar el pecado. Somos humanos, pero Él nos perdona. Y la oración es para que nos perdone, para que nos escuche. Para que nuestra alma, si el día de mañana nos llama, pueda juntarse con Él. Porque oramos, porque le agradecimos. Lloro todos los días. Y tú deberías hacerlo. No porque sea una obligación. No. Porque Él es tu amigo. Y nada es mejor que hablar con el más grande amigo del mundo. Nada es mejor que hablar con alguien que te conoce. Nada es mejor que contarle tu vida a alguien que sabe que has vivido. Tus sufrimientos, tus aflicciones. Que eso es Dios. Dios y la relación con Dios que yo te quiero transmitir y que me ha enseñado, me ha enseñado Él. Es que eres tu amigo y Él te va a escuchar siempre. Este es tu amigo. Y es que en este punto que hablamos de la oración y tal importancia, Relacionémonos ya de paso con la relación con Dios que ya lo hemos dicho. La relación con Dios es personal. Y solo te puedo decir que cuando tú sientas ese fervor y ese amor por Dios, tu vida va a cambiar por completo. Lastimosamente, como ya lo había dicho, la sociedad y digamos todo el contexto en que nos vinimos de sociedad de mercado, todas las implicaciones que esto tiene, nos ha pretendido alejar un poco de Dios por las banalidades que existen, por los pecados que a diario vemos y tenemos que aceptar. Pero es la carga de cada uno buscar a Dios, buscar aquello que sentimos que es superior a nosotros. Y vuelvo a la espiritualidad del hombre, con naturalidad, con el ser humano. El ser humano ha pretendido siempre a lo largo de la historia explicar por qué está aquí, porque hay cosas superiores a él. Es irreconocible. No te estoy invitando a adorar dioses paganos, te estoy invitando a adorar a Dios que es uno solo. Dios es uno solo, único, inigualable. Dios Padre, todopoderoso, creado en el cielo y de la tierra. Te estoy invitando a que seas su amigo, porque él es tu amigo, independientemente que creas o no, él te ve todos los días. Él te ama, él te protege, él te guarda. Te estoy invitando a que ores, a que le agradezcas, y a que tu fe, como lo dije al inicio, sientas esa fe, ese fervor inexplicable. Porque como jóvenes también no hay nada más grande y nada más bonito que creer. Yo, personalmente, he sentido la grandeza de Dios en mi vida, en las pequeñas cosas, en la universidad, en el colegio. Siempre, siempre le entrego mi vida a Dios todos los días, mis padres. Y es inexplicable, pero para mí funciona. Me hace feliz, me da tranquilidad. En estos tiempos difíciles, te quiero invitar a que ores, te quiero invitar a que escuches la palabra del Señor, te quiero invitar a que le hables como tu amigo, te quiero invitar a que tú aceptes al Señor, porque tu vida va a cambiar el momento en que lo hagas y serás una nueva persona.